El América derrota al Necaxa en el Estadio Azteca 3x2, se vuelve a la senda del triunfo afortunadamente en un partido divertido, en un partido donde sobre todo el aficionado neutral, el aficionado que no le van ni a uno ni a otro, creo que puede disfrutar este partido un poquito más que los que sí le vamos porque hay errores infantiles, hay errores garrafales, donde mentas madres, donde pues pasan este tipo de cosas y claro tú estás nervioso, estás tenso, estás queriendo ganar y el aficionado más casual pues está disfrutando del partido y listo, muchas acciones, mucho gol y eso siempre es lo más espectacular del fútbol, es decir que no me desagradó el funcionamiento del América, sobre todo arriba, Necaxa permitió bastante, Necaxa fue un equipo muy poco sólido y nos dio el balón totalmente, o sea tenemos como alrededor del 70% de la posesión en el partido, pero claro ellos llegaban un par de veces y clavaban, insisto un partido quizá algo extraño, muy movidito, muy atractivo de ver y afortunadamente se saca el resultado, digo que no me disgustó pero tampoco digo que me gustó mucho o algo por el estilo, creo que fue un partido de regular, poquitito arriba de regular si se le quiere, pero con muchos detalles a tener en cuenta, voy a ir como siempre jugador por jugador y me voy deteniendo en algún detallito que quiera remarcar, Malagón, tengo un problema con Malagón y sus despejes, tengo un problema bastante evidente con Malagón y sus despejes, no tuvo me parece que ver en ninguno de los goles, me parece que son goles que no tuvo nada que hacer, que simplemente entraron y ya por descuidos de otros y no de él, pero en los despejes como que siento que prácticamente todos o son divididos, incluso con ventaja para el rival o son directamente al rival o a una zona donde no hay nadie para nosotros, un poco extraño, afortunadamente insisto pues no tuvo mucho trabajo, le clavaron dos pero no tuvo mucho que ver. Luego por el lateral derecha, Kevin Álvarez creo que hoy hace un partido más flojito, creo que hoy tampoco me convenció demasiado ni siquiera en ataque, venía siendo de lo mejor de la América, prácticamente en todos mis top 3 venía entrando partido tras partido, en este creo que no, insisto, no me atrevería a decir que jugó bien, de hecho estoy más cerca del no me gustó que del si me gustó. Luego en la central, Reyes me pareció un poco más solvente hoy, hoy sí lo vi un poquito más imponente, muy a su estilo a fin de cuentas interceptando algunas, pero otra vez con ciertos errores raros en un defensa central, o sea, digo que me gustó un poquito más respecto a otros partidos, pero tampoco diría que me gustó, de hecho más o menos como con Kevin, está más cerca del no me gustó que del si me gustó. Hace falta jerarquía en la defensa, definitivamente hace falta un líder, alguien que sepa acomodar, alguien, o sea, entiéndase el contexto de Liga MX, un juego realista para Liga MX, pero un Virgil van Dijk que viene y te mejora toda la línea defensiva, eso es lo que nos hace falta y por lo que se dice no se va a buscar, pero ojalá lo hicieran porque realmente es algo fundamental, si la mena es que quiere quedar campeón, creo que esa pieza debe de llegar sí o sí, ya que junto a Israel Reyes jugó Emilio Lara, que me pareció desastroso. En el partido pasado no hice video, pero lo destaqué en Twitter, que me pueden seguir, lo tienen en la descripción, lo destaqué como uno de mis top 3, por mucho que haya tenido algún error, que pudo terminar en algo malo, lo de todas maneras me pareció que jugó bastante bien, me pareció bastante sólido, los primeros minutos maniató totalmente y no dejó hacer nada al delantero del Atlas, al ecuatoriano, se me fue el nombre en este momento, pero el caso es que hoy no, no, o sea, hoy ni en salida, de hecho había momentos en el que ni siquiera se daba salida con él y preferían dársela a Israel Reyes un poquito más complicada y bueno, Álvaro Fidalgo siempre saca el balón desde la época del Tano, por mucho que hoy dijeron la transmisión que con el Tano Ortiz no sacaba el balón desde atrás de algo, no sé en qué momento se les ocurrió decir algo así, me parece medio ridículo, pero siguiendo con Lara, la neta es que fue un partido horrible, de hecho lo sacan, y aquí quiero hacer un apunte muy breve sobre Ramón Juárez, me parece que hoy era el momento ideal para que entrara, ponen a Luis Fuentes en esa posición, donde tiene algún duelo, lo que por físico evidentemente no va a competir, pero Ramón Juárez jugó en San Luis, lo tuvo Yardine, jugó bastante con él y me sorprende mucho que lo tenga tan borrado, al grado de preferir que entre Luis Fuentes en una posición que si bien conoce, no domina o al menos no es su predilecta, siempre ha sido más lateral izquierdo, me sorprende bastante y creo yo que si lo vas a tener así de borrado, lo adecuado sería que se vaya a otro lado, buscarle un acomodo y que empiece a jugar o a seguir jugando mejor dicho, no que empiece porque ya estaba establecido entre comillas como un jugador de primera división, me parece medio feo la verdad, creo que hoy pudo haber tenido entrada sin ningún tipo de dudas y más porque Salvador Reyes tampoco hizo la gran cosa, creo que quizá de los cuatro de abajo fue el que mejorcito se pudo llegar a haber visto, sobre todo más por despliegue físico, pero tampoco, o sea, pudieron haber sacado a Reyes y poner a Fuentes y poner a Ramón Juárez por Emilio Lara, una defensa en general que no me gustó, en cambio el mediocampo sí me gustó mucho, o sea, todos, los dos o tres si se cuenta Diego Valdés, el partido de Richard me parece buenísimo, tiene esa clarísima que lo había coronado el partido probablemente hasta el, bueno, no sé si MVP, pero me lo hubiera pensado quizá un poquito más para MVP porque me parece que hizo un partidazo tremendo, por mucho que haya tenido ese fallo y por mucho que haya perdido algún balón, no muy trascendental, pero me parece que ha sido un muy buen partido, dando mucho equilibrio, a veces él recibía el balón abajo para dar salida, normalmente era Álvaro Fidalgo, pero cuando la tuvo que dar, la daba, se movía a donde se tenía que mover, recibía, se perfilaba como todavía había que hacerlo, la verdad es que me gustó mucho y con Álvaro Fidalgo es prácticamente lo mismo, pero incluyendo la salida de balón tan bonita que tiene, o sea, por detraso largo, por apoyarse en corto, insisto, por moverse, por siempre ofrecerse o por sus conducciones preciosas que tiene, porque conduce muy bien el balón, es un jugador demasiado ágil, una arrancada muy, muy importante para su estilo de juego y siempre dio salida limpia, fue un jugador que limpió mil y un jugadas el día de hoy, desde la salida de balón justamente, y me parece un muy, muy buen partido. Voy a meter de una vez a Diego Valdés, que me parece el MVP, de hecho, mi top 3 seguramente sean ellos 3, sé que Sendejas dio las dos asistencias, sé que hoy se vio un Brian más propositivo, que es algo que yo le pedía, porque creo que la gran virtud de Brian es su velocidad, es ese regate que tiene, esa capacidad para saber ir al 1 a 1 y ganarlo, meterte en medio de 2, siempre me ha parecido una de sus mayores virtudes y creo que tiene partidos en el que ni siquiera los intenta. Pero bueno, vamos con Diego Valdés y ahorita hablo de Brian. Diego Valdés me parece el MVP del día de hoy, los otros, Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo, lo pongo en 2-3 como sea, sea realmente como sea, quizá Álvaro 2 y Richard 3, pero indiscutiblemente el partido de Diego Valdés me encantó, dio apoyos en salida, que siempre los da, siempre viene hasta el medio campo cuando hay que venir al medio campo, incluso a base de la jugada cuando hay que venir, aparte hoy tiene gol, tiene números bastante buenos, de hecho, a ver, vamos a abrir esto, dio 3 pases clave, por ejemplo, 42 pases de 47, acertados, fue un muy buen partido, peleando por arriba, va peleando por abajo, tiene, insisto, el gol, que es el primer gol, que siempre es importante ese empate, me parece el MVP, un jugadorazo, un talento increíble, y que cada vez es más regular, y que también ya apareció en liguilla la vez pasada, así que hay que ver cómo, cómo se desenvuelve más adelante, por las bandas, Brian Rodríguez, que insisto, lo vio más propositivo, tiene el gol, quizá colabora un poco el portero, pero a fin de cuentas tiene el gol, y lo vi encarando, desde el partido pasado, ya lo vi buscando un poquito más, esa virtud, que como digo, es de lo que más me gusta del uruguayo, espero siga por este camino, ya llega Cabecita Rodríguez, ya está entrenando al parejo, así que, a ver, a ver qué tanto juega, ya cuando esté recuperado, seguramente menos, porque, yo creo que va a seguir con su 4-3-1-2, y probablemente Quiñones, junto a Cabecita Rodríguez, sean los dos puntas en ese esquema, habrá que ver, habrá que ver cómo resuelve el Brasilero, luego por la banda derecha, jugó Sendejas, fue 4-2-3-1, y me gustó algo más que los otros partidos, pero siento que realmente las asistencias, fueron como lo más que hizo, no estoy diciendo que jugó mal, ni mucho menos, simplemente creo que, bueno, no, es que, no sé, como que me deja sensaciones raras, ahora que lo pienso, seguramente los números, salga mejor todavía, de lo que a mí me dejó en sensación, pero claro, el hecho de haber jugado, de haber dado dos asistencias, de seguir aportando ese sacrificio que siempre aporta, quizá lo estoy infravalorando un poquito su partido, pero insisto, al menos no le alcanza para entrar a mi top 3, que a lo mejor a otros sí, o a lo mejor a las páginas de estadísticas, sí lo pondrían ahí, lo mismo con Quiñones, bueno, Quiñones en realidad, falla un par claras, creo que ya nos estamos acostumbrando, o al menos yo me empiezo a acostumbrar, que Quiñones tenga un par claras, y alguna entra, pero normalmente van para afuera, sobre todo en el tema aéreo, creo que ha tenido algunas medio interesantes, hoy le sacan una muy buena, afortunadamente aparece, afortunadamente está ahí, hoy jugó contra la línea de 3, donde se botaba, para donde quisiera, y la línea de 3 seguía ahí, fue un mal planteamiento de Nehaxa, lo destacaron mucho en la transmisión de hecho, y a veces no estoy de acuerdo con lo que dicen ahí, pero a veces sí, como es en este caso, creo que el tema de la movilidad, que aportó hoy Quiñones, fue bastante clave, para que los Zendejas, los Brian y los Diego Valdés, llegaran a zonas definitivas, y aportaran en cuanto a cifras, aún con eso, insisto, no me parece un partido brillante, ni mucho menos, es un partido cumplidor, por decirlo de alguna manera, y que aparte suma su golecito, luego entraron Fuentes, que insisto, no hubo mucho, porque Nehaxa no atacó mucho, más que esa física que le ganan, entra la Jun, que tiene para apoyar en una fácil, primero el tiro de esquina lo cobra bien, luego el pase que tiene ahí con Diego Valdés, lo da horrible, no entiendo lo de Miguel Ayun, siendo sincero, hoy entró para jugar por izquierda, esos 5 minutos, esos 6 minutos que le das a Miguel Ayun, que aparte, entra y lo aguchean, agarra el balón y lo aguchean, la riega y le aguchean, dáselos a Bruce el Mesmari, por ejemplo, ni siquiera me fijé, si yo estaba en la banca, pero dáselos a Bruce, que empiece a sumar minutitos, que empiece a tener esos minutos, no de calidad, son más residuales, pero que seguramente sea mucho más agradecido, y sea mucho más beneficioso, darle esos minutos al morro, a darle esos minutos al jugador, que seguramente él se siente incómodo, que seguramente la afición, está muy incómoda con él, y que no hay para qué, creo yo, creo yo, que sería bastante mejor hacerlo de esa manera, pero bueno, cada quien, Leo Suárez también entró, no hubo mucho, realmente los cambios, normalmente los suele hacer bastante tarde, por lo que tampoco hay mucho para detallar de ellos, lo positivo es que se ganó, lo positivo es que se sacan otros tres puntos importantes, porque siempre es importante ganar, sea la fecha que sea, y si tienes errores tan de bulto, y si tienes ciertas sensaciones, que todavía no encajan por bajas, porque todavía no acostumbras a tu plantel, a lo que buscas, porque tú buscabas otra cosa, y te tienes que adaptar a otra, sea como sea, se sacan tres puntos, y como siempre se dice, es más fácil mejorar ganando, porque la confianza aumenta, porque el buen grupo va a estar ahí, que perdiendo, que seguramente sea mucho más difícil, y que habrá que, habrá que seguir mejorando, habrá que seguir ganando, y a ver cómo llegamos a la recta final, es muy temprano todavía, pero bueno, empezar a sumar siempre es bueno, cuídense mucho, ya saben, que no puedo por lo que gusten, hasta luego.